Estamos de vuelta con Final Fantasy Mystic Quest En el video pasado rescatamos al papá de Ruben en la mina Y conseguimos varias cosas en los battlefields y demás Me puse a juntar pociones y demás ahí abajo en el templo Como les enseñé en el video pasado es un muy buen lugar para conseguirlo sin problemas y sin gastar dinero Y también ya me puse a hacer las peleas aquí y ya no más nos falta esta Así que vamos a ver qué nos dan en este battlefield Ha de ser experiencia o dinero, creo que ya no hay nada más hasta más después Ya un crest y la magia de exit ya fue mucho Pero quién sabe, a lo mejor todavía puede haber algún accesorio por aquí escondido Hay accesorios también que te dan 1200 de experiencia, muy bien Y bueno, ahora sí vamos al volcán Hay que subir el volcán Recuerden que aquí había invisibles Solo es en una sección, no en todo el volcán Como ya se habrán dado cuenta Pero igual hay que buscar esa máscara Porque no quiero tener un... Mira, creo que esa es la máscara, creo A ver, vamos a ver qué hay aquí Que no me acuerdo exactamente por dónde es Y esta música de esta área es muy buena También de la mejor música del juego Estos perros no recuerdo que son débiles Pobrecitos, ve Casi los matas y se ponen bien tristes No lances mega granadas a nosotros mismos Usó el trueno contra nosotros mismos Este personaje principal Solo está trayendo problemas Y está siendo cargado por sus amigos Siempre Ya tengo todas estas pociones extra Escuchen esa música Escuchen esa música nomás Ah, no, aquí no era La máscara era el white Oh, white es de las mejores magias que hay Ok, bueno, entonces yo creo que era por acá arriba más la máscara No recordaba que fuera tan fácil encontrar el white aquí Vamos a enseñarles cómo funciona el white Vean nada más Qué magia tan bonita Dividido bajo 700 Es de las mejores magias De las más fuertes que hay Ok, aquí sí hay gas Aquí sí hay monstruos invisibles Así que tenemos que tener cuidado Hay que buscar esa máscara ¿Dónde estará? Oh, monstruos Vamos a limpiar esto rápidamente Antes se me figuraba que era como un ruido Como una licuadora Se ponían a licuar a los monstruos Pero no No sé si sea como un equivalente a Holly o algo así White Creo que en otros juegos White era Era Holly, ¿no? O la magia sagrada No estoy seguro Pero sí me imagino que es algo así aquí en esto Eso que traen en la cola es como De que se están rindiendo O están lastimados No sé, no sé No sé, que sea Sí me imagino que es como que No, paz Ya no me pegues Pero pues ellos te siguen pegando Así que no No le crean los mensajes de paz A esos perros rebeldes A ver, ¿por acá? ¿O por allá? ¿Por dónde era? No recuerdo si por ahí ya es la salida Sí, creo que sí Si me bajo las escaleras Voy a reiniciar todos los monstruos Fantasmas Los fantasmas aquí son débiles A los cazafantasmas Critical hit Creo que la garra también tiene alto rango de ser crítico O alta oportunidad O alta chance ¿Cómo se puede decir? Alta probabilidad Ya ves, ya no sé ni español Ya no sé español Sí, Ruben es resistente a dormir ¿Quién puede dormir cuando hay que salvar al mundo? Esa flechita no hizo nada de daño, amigo ¡Nada! Si será por aquí, no me acuerdo Se me figura que este tramo ha de ser nomás para un Un cofre de esos que están Que solo tienen pociones o bombas Flechas Lo que sea Bueno, no puede haber flechas Porque no tenemos a Phoebe Así que no ¿Qué se siente darte un garrazo a ti mismo? Solo nuestro protagonista puede saberlo Porque él es el único que se golpea tan duro a sí mismo Vamos a darnos cure Y tú, mátalo O bueno, no me curo Porque Ruben es más rápido que yo Como siempre Me encanta esta música Sí, solo era para esto Se hace que esas escaleras no son las escaleras de la entrada todavía Bueno, experiencia que nos hace falta Más dinero Más provisión Está bien Es como si en el Mario Bros estuvieras jugando Y aplasté a esos goombas que están ahí Pero no era necesario No pasa nada Tienes puntos extras Y ahora ya no te van a matar Si ya los eliminaste Pero bueno A ver Sí, es que aquí siento que si bajo estas escaleras me regresa el mapa Pero no, no era el caso Era más abajo Esas escaleras de ahí Con razón No confío en mi instinto Vamos a derrotar fantasmas Estoy pensando ¿Qué más? ¿Qué más quiero grabar? Ya me estoy emocionando Grabando aquí Y estoy enojado de esto Y ya estoy pensando en qué grabar después Estoy tentado a empezar Skyrim Pero también siento que va a ser una serie así Que tendría abierta mucho, mucho tiempo Porque hay muchas cosas que hacer Y a mí me gusta Revisar todo y así Entonces Es muy probable que Sí lo haga Pero No sé No sería una serie seguida O constante Sería De vez en cuando Me pondría a grabar Skyrim Y a ver qué hacemos ahora En este video Y así poco a poco Vamos agarrando todas las quests Así de que Las quests del Guild de los ladrones Y el Guild de los asesinos Y el de los guerreros Y el de los magos Ah mira Aquí hay un side quest De este NPC Que vayamos por esta gema Y cosas así Yo siempre en esos juegos Me pongo a hacer todo Menos la historia principal Y ya cuando siento que ya O ya no quiero seguirle O que ya Hice casi todo Usualmente ya es cuando Me pongo a hacer la historia principal Y me apresuro rápidamente Apresuro rápidamente O me podré apresurar lentamente No este Me apresuro a acabar la historia Para ya terminar el juego O O si ya de plano Ya no quiero jugarlo Usualmente No quiero quedarme con la Con la mentalidad de que Ay Lo jugué tantas horas Y no lo acabé Porque me puse a hacer puro side quest Y nunca me puse a hacer la historia principal Nunca vi qué fue lo que pasaba En la historia y demás Entonces ya Usualmente en esos juegos Cuando Te pones a explorar tanto Y así Te pones a hacer todas las cuevas De todas partes Termina siendo Súper poderoso Entonces ya La historia principal A veces se siente como que Si fuera Lo más sencillo del mundo A ver Creo que en esa cueva Que está aquí Es para ir por la Máscara de gas Creo A ver Ok no hay monstruos Por acá No Entonces por aquí no era tampoco Solo Ah no si A ver Si se me hace que a lo mejor por aquí es ¿Dónde estaba? No me digas que ya me estoy yendo a la cima Ya voy a acabar esto Si creo que aquí es la cima No me quiero ir sin la máscara de gas No es necesario pero Va a haber un hueco ahí en mi inventario Y va a decir No Tu vistes todos los objetos Estos fantasmas que me están viendo Me están diciendo eso No avances Regresa Regresa Por la máscara Por la máscara Pero si igual Si por aquí ya es el jefe final Pues ya Ah si aquí Esa es la máscara Estoy casi seguro Si era Si era Si era Fuera de aquí Si yo soy muy también De que si Ah se me pasó esto Me siento como que Tengo que volver a empezar el juego Y oh no Me pasan muchos juegos Por ejemplo en mi Cuando estaba haciendo mi stream De Xenosaga Episodio 1 Ahí está Igual que el espejo Se escucha Y ya Podemos ver los monstruos En el gas Mira De pura suerte Esquivé ese monstruo De pura suerte O ya me lo sabía Nada Si fue pura suerte No me acuerdo de los monstruos Donde estaban todos Pero si este Hace tiempo estuve jugando Xenosaga En stream Y tenía una guía De todos los correos Hay Hay muchos correos Que se te pueden pasar Y hay correos Que te dan muchas cosas Extra Te dan beneficios Si los contestas De cierta manera Y demás Y ese juego Tengo una maldición Con ese juego Con el Xenosaga Tengo una maldición De que no Nunca lo puedo terminar Lo empiezo Y lo dejo a medias Y siempre Que quiero regresar a él Lo vuelvo a empezar Porque siento que O no me acuerdo bien Del juego O quiero Se me pasó Un correo De esos correos Y digo no Ok Ahora si lo voy a Hacer sin que se me pase Ningún correo Y demás Pero pues eso Es lo que estaba Haciendo la vez pasada Y aún así Se me pasó Un correo Por ahí Entonces Este No sé Qué voy a hacer Tengo que Tengo que buscar Esa guía otra vez Y seguirla Bien paso a paso Otra vez Para que no se me vaya A pasar nada Pero pues no No es como que necesites Tener todos los correos Ni nada Pero es algo Que yo tengo Esa obsesión Compulsiva ¿Cómo se podría decir? De que Me faltó esto En este RPG Y aunque lo pase Y lo disfrute Siento como que Ah ok Después tengo que Volver a jugarlo Y conseguir Oh Conseguir eso Que se me pasó Porque también A veces me gusta Mucho pasar el juego Por primera vez Y Si se me pasa algo Pues bueno Ni modo Es mi primera vez Pasándolo Y es normal Y tú Deja de hacer Quake A ti mismo Te vas a matar Deima Qué tipo de protagonista Eres Deja de matarte A ti mismo Seguimos siendo cargados Por Ruben Por el buen Ruben Listo Listo Curados Creo que aquí Ya es la cima Del volcán Se me olvida Que siempre Que le ataco Con la garra A esos monstruos Me confunde Como contraataque Y ese es mi problema Oh Me bajó el ataque Es resistente Al hielo Con todo este calor ¿Qué hace? Pues obvio Fuera de aquí Si esta es la cima Ya Esas escaleritas Nos llevan al volcán Pero creo que hay un guardián Antes de bajar La escalera Confundido Toda la vida Confundido Hay un objeto Que te previene La confusión Necesito Encontrar eso No me acuerdo Que es Ha de ser un accesorio O algo así A ver Derrotamos a un fantasma O a estos No es más fácil Estos Y en el centro Está alguien bailando La macarena O algo Está bailando muy feliz Pero no nos va a dejar pasar Levante las manos Es un asalto Deme todo su dinero Ok Ok Ella es la jefe de aquí Entonces vamos a curarnos Ah Desperdicia una poción Qué tristeza Qué tragedia Y es Medusa Acompañada de dos lobitos A ver Medusa Creo recordar Que si le atacas Con la espada Tiene como un contraataque Que te hace piedra Vamos a ver Si es cierto o no Vamos a experimentar Mientras que Ruben Limpia los porritos A ver Critical Ok no A lo mejor son otras medusas Más después O estoy equivocado O no siempre Contraataquen lo mismo Quién sabe Golpeó muchas veces Ok Vamos a darle Con Con el white Ah Solo tengo una Bueno Y tú Cúrate con la Life ¿Cuánto le baja el white? 1300 Muy bien Para Snake Vamos a usar Una semilla Del ermitaño Y tú Golpealo Golpeala Ah ya me hizo piedra Si aquí si te hacen piedra Los dos Pierdes game hour Así que tenemos que Volver a empezar la pelea Potion Snake Las granadas Creo que también Hacen muy buen daño Sobre todo porque Ya está sola Pero bueno Vamos a darle La semilla no Ah no usé la semilla Porque me Me hizo piedra ¿No? Ah bueno Vamos a pegarle Con otra cosa Quake A ver que tanto le hace El quake Y tú Golpeala Ya se está enojando De repente Hay unos enemigos Que son débiles Al quake Pero siempre se me olvida Cuáles son Y termino no usando Mucho el quake Digamos Pero bueno Vamos a curarnos Y tú Golpeala Ya está enojada Medusa Ten cuidado Resistente al parálisis Vamos a darle Una mega granada A ver cuánto daño es Oh ya le cortamos Las serpientes Está bien tristecita A ver Esto ya está cerca De morir Muy bien Y listo Eso que está ahí No lo agarramos Ah no Pues era Donde estaba la máscara Ok Y listo Con esto terminamos El volcán Ya podemos subir Al lava dome Que aquí es Donde está El cristal del fuego Pero El lava dome Es un área Muy grande Así que Voy a dejar El episodio Por aquí Y continuamos En el siguiente video Vamos a Tratar de rescatar El lava dome Prepárense Porque el siguiente episodio Va a ser otro largo Como La pirámide de hielo Es un área Muy grande Y Muchas veces Me pierdo Así que Es muy probable Que dure Igual mucho Como la pirámide Así que Los veo en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Hasta la próxima A 立q A A A A A A A A